Sin señal en el celular no te he podido enviar mi propuesta Me dan ganas de irte a buscar para saber cuál es tu respuesta Si otra vez me dices que no, ahogo el celu con dos cervezas Si esta vez me dices que sí, dejo el alcohol y me pongo a dieta Si tú me dices que no, me tiro desde el cordón Si tú me dices que sí, me desparramo en tu corazón Y si me dices que no, me exilio en San Borobón Si tú me dices que sí, vuelvo a nacer en tu corazón Sin poderme comunicar no te he podido enviar mi propuesta Me dan ganas de irte a buscar para saber cuál es tu respuesta Si otra vez me dices que no, cierro el email y corto la cuenta Si otra vez me dices que sí, subo a la web y pago otra vuelta Si tú me dices que no, me tiro desde el cordón Si tú me dices que sí, me desparramo en tu corazón Y si me dices que no, me exilio en San Borobón Si tú me dices que sí, vuelvo a nacer en tu corazón Si tú me dices que no, me tiro desde el cordón Si tú me dices que sí, me desparramo en tu corazón Y si me dices que no, me exilio en San Borobón Si tú me dices que sí, vuelvo a nacer en tu corazón Si tú me dices que no, me tiro desde el cordón Si tú me dices que sí, me desparramo en tu corazón Y si me dices que no, me exilio en San Borobón Si tú me dices que sí, vuelvo a nacer en tu corazón En tu corazón Adoro la calle en que nos vimos Adoro la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Y otros ratos que dices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la celda de tus manos Y los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro la noche cuando nos conocimos Y me muero por tenerte junto a ti Y me muero por tenerte junto a ti Y me muero por tenerte junto a ti Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Y a lo nuestro funcionaba Sin ser nada, sin amor Solo la pasión y tracción dominaban nuestros momentos No me bastó No me bastó y la ambición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Las caricias Las caricias, los momentos No pude dar marcha atrás Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar No me dejé 약 No me bastó y la ambición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos, las caricias, los momentos No pude dar marcha atrás Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Jamás imaginé que perderte doliera tanto Solo y triste me doy cuenta de que Susy serás mi gran amor ¿Y qué le digo a este corazón? Que tú te vas para ya no volver Dime cómo haré para sobrevivir a esta soledad No existe nada si no estás aquí No hay momento que no piense en ti Eres el fantasma de la soledad En mi habitación Estando lejos de mí Sentirás Me vas a extrañar mi amor Y vas a pensar en mí Sé que algo te va a faltar En noches que yo te vi Me vas a extrañar mi amor Y vas a llorar por mí Extrañarás mi calor Aquel que una vez te vi Y lo que vas a extrañar Y lo que vas a extrañar de mí Es cuando te decía Te quiero mucho Y vos Nada morucha ¿Y qué le digo a este corazón? Que tú te vas para ya no volver Dime cómo haré para sobrevivir a esta soledad No existe nada si no estás aquí No hay momento que no piense en ti Eres el fantasma de la soledad En mi habitación Estando lejos de mí Sentirás Me vas a extrañar mi amor Y vas a pensar en mí Sé que algo te va a faltar En noches que yo te vi Me vas a extrañar mi amor Y vas a llorar por mí Extrañarás mi calor Aquel que una vez te vi Me vas a extrañar mi amor Y vas a pensar en mí Sé que algo te va a faltar Las noches que yo te vi Me vas a extrañar mi amor Y vas a llorar por mí Extrañarás mi calor Aquel que una vez te vi Me vas a extrañar mi amor Y vas a pensar en mí Sé que algo te va a faltar Las noches que yo te vi Me vas a extrañar mi amor Y vas a extrañar mi amor Solo vacío, mi encuentro vencido No siento nada, mi mundo se ha ido Vuelve a mi sueño, sueña conmigo Ven que tu alma es mi único amigo Que se vuelva el tiempo y quiera un verso Que todos los caminos te conduzcan hacia mi Porque yo quiero vivir solo por ti Quiero borrar lo que no fui Quiero vivir dentro de ti Amándote hasta olvidarme de mi Y quiero dar lo que no vi Tanto que vuelva a verte sonreír Para mi Junto a mi Quiero llenarte de amor infinito Quiero que quieras quedarte conmigo Yo creí en tu palabra Yo sé que estaba al lado Y espero que algún día llegue el tiempo de los dos Porque yo quiero vivir solo por ti Quiero borrar lo que no fui Quiero vivir dentro de ti Amándote hasta olvidarme de mi Amándote hasta olvidarme de mi Y quiero dar lo que no vi Porque yo quiero vivir solo por ti Quiero olvidar lo que no vi Quiero borrar lo que no fui Oh, no, quiero vivir solo por ti Quiero olvidar lo que no di Oh, oh, no, lo que no di por ti Lo que no di Lo que no di Lo que no di Y vuelvo otra vez Con más sabor Aquí está Tu grupo, grupo Grupo Alegría Dice Para el gigante Mueve la colita, mi amor Una vueltecita para aquí Mueve la colita sin parar Mueve tu cinturita Goza, goza, goza con sabor Esta cumbia buena va a bailar Mueve la colita una vez más Mueve tu cinturita Muevelo pa' aquí Muevelo pa' allá Te llena el grupo Alegría Para hacerte gozar Para hacerte gozar Muevelo pa' aquí Muevelo pa' allá Te llena el grupo Alegría Para hacerte bailar Para que mueva la cadera Para que mueva la cadera Sí Con alegría Te bailamos a doce Toma Y tú, aguja Cuánto lo quiero, eh Mueve la colita mi amor Una vueltecita para aquí Mueve la colita sin parar Mueve tu cinturita Goza, goza, goza con sabor Esta cumbia buena va a bailar Mueve la colita una vez más Mueve tu cinturita Muevelo pa' aquí Muevelo pa' allá Tiene el grupo alegría para hacerte gozar Muevelo pa' aquí Muevelo pa' allá Tiene el grupo alegría para hacerte bailar Mueve la colita una vez más Muevelo pa' aquí Muevelo pa' allá Tiene el grupo alegría para hacerte gozar Muevelo pa' allá 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 Me va a ver Cuéntale, cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel que te cautivó Que ya no tienes excusa pa' tu traición Que tuviste mis motivos entre razón Que quizás tan al oído como el llano Fue el mierda el fuego de la pasión Ya no le mientas más si a mí te tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti en que lo perdones Hay que lo olvides o lo abandones Porque llorando se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Hay que no, hay que no Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, que beso mejor que él Y el recordión El líder Paquito Pérez Y dice Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás por la noche en la que te traicionó El perfume de mi piel que te cautivó Él ya no tiene excusa para tu traición Que tuviste mil motivos entre razón Que quizás te habrá el oído como lleno Fue el mierda el fuego de la pasión Que no le mientas más y a mí de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo Que no detienes que lo perdones Hay que lo olvides o lo abandones Porque llorando se cumbure Entonces a mí dame esta noche Otra, otra noche, otra Hay que no, hay que no Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale Cuéntale Otra Que beso mejor que él ¡Oh! No te confundes Pero que linda nena, mira que linda es Lola Tiene muy lindas piernas y una bonita cola Pero que linda nena, mira que linda es Lola Tiene muy lindas piernas y una bonita cola También mi Lola tiene unos bonitos ojos Mi Lola tiene pechos y grandes labios rojos Tanto disfruto de Lola, como una carne tierna Tanto disfruto de ella, la Lola la más bella Pero que linda nena, mira que linda es Lola Tiene muy lindas piernas y una bonita cola Pero que linda nena, mira que linda es Lola Tiene muy lindas piernas y una bonita cola Y como baila mi Lola Mi Lola cuando baila, la sangre me calienta Me hace poner lojito, mi Lola dando vueltas Tanto disfruto de Lola, como una carne tierna Tanto disfruto de ella, la Lola la más bella Pero que linda nena, mira que linda es Lola Tiene muy lindas piernas y una bonita cola Pero que linda nena, mira que linda es Lola Tiene muy lindas piernas y una bonita cola Tiene muy lindas piernas y una bonita cola Tiene muy lindas piernas y una bonita cola ¡Rico! Tanto disfruto de Lola, como una carne tierna Tanto disfruto de ella, la Lola la más bella Si en verdad te vas, déjame intentarlo Quizás con un beso pueda salvar nuestro amor En tu afán ya hoy duele a soledad Y a mi alma dejas sabiendo que hay tanto amor No seas insensible ya que nos permite Y siempre nos brinda una nueva oportunidad Déjame soñar que me vas a amar Ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor a falta de pilas y cesas Amor razona porque no lo piensas Amor arranca de ti ya la duda Ven y me acudas, tú tienes la cura Ya no más tortura Amor entiende que solo en tus manos Hay yo la vida y más yo te amo Amor intenta tan solo un poquito Te lo suplico, regresa conmigo Te lo pido a gritos Toca, con el alma, con el alma Si en verdad te vas y es inevitable Déjame abrazarte para así poder sentir Que puedo vivir antes que morir Antes que tu ausencia me haga preso del dolor Antes que tu ausencia me haga preso del dolor No te voy a sentir Mira que es posible Ya no será tiempo para poder remediar Volver a empezar Sería algo genial Sería algo genial Ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor a falta de pilas y cesas Amor razona porque no lo piensas Amor arranca de ti ya la duda Ven y me ayuda Tú quieres la cura Ya no más tortura Amor entiende que solo en tus manos Hay yo la vida y más yo te amo Amor intenta tan solo un poquito Te lo suplico, regresa conmigo Te lo pido a gritos Amor a veces uno también puede reparar Tus sentimientos y se muestra voluntad Amor cambia tu prisa por mi beso Por favor vuelve a amar Amor arranca de ti ya mi besa Amor razona porque no lo piensas Amor arranca de ti ya la duda Ven y me ayuda Tú quieres la cura Ya no más tortura Mi amor El sentimiento de Cali Te lo pido a gritos Y con todo el sabor El inconfundible Copo 10 Sabes Cuanto quise yo en esta vida Le entregue todo sin medidas A un amor yo le di de lleno el corazón Ay sabes La adoré yo hasta la locura Y su pago fue una tortura Se marchó de mi lado sin decirme adiós Porque hay El amor es una aventura Por eso es mejor bailar Baila con mi ritmo de cumbia Paso a paso sin parar Ven olvidarte de tus penas Muévete 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 ya De los pies hasta la cabeza Mi ritmo Ritmo Mueve Mi ritmo de cumbia Mueve Tu figura Que es mejor bailar Sabes Que en amores no hay nada escrito Y por eso hay que ir despacito No te fíes que el fuego te puede quemar Ay sabes Si te entregas de conmesura Y jamás pierdas la cordura Que el que ciegas entrega Mal va a terminar Porque hay El amor es una aventura Por eso es mejor bailar Baila con mi ritmo de cumbia Paso a paso sin parar Ven olvídate de tus penas Muévete Muévete ya De los pies hasta la cabeza Mi ritmo Rico mueve Mi ritmo de cumbia Mueve Tu figura Que es mejor bailar Muévete que mueve Muévete pa' allá Déjate tus penas Déjalas atrás Muévete que mueve Muévete pa' allá La vida te enseña Te quita y te da Y sube Y sube Y baja Y baja Muévete que mueve Muévete pa' allá Esta cumbia pa' gozar Olvida aquel instante En que con tanto miedo Te dije temeroso Que había que renunciar Nuestro amor es tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos fuese el llanto Es este amor prohibido Nuestra felicidad Tú seguirás venciendo El peligro de quererme Yo seguiré sufriendo La angustia de pecar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Y con mucho cariño Para Pino Y Chela Nuestro amor Es tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos fuese el llanto Es este amor prohibido Nuestra felicidad Tú seguirás venciendo El peligro de quererme Yo seguiré sufriendo La angustia de pecar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Tú seguirás venciendo El peligro de quererme Yo seguiré sufriendo Yo seguiré sufriendo La angustia de pecar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más